Vámonos con la música que trae Eric para todos ustedes. Los invitamos para los que quieran bailar, la pista está disponible. ¡Zócalá! ¡Rubia! ¡Güemales! ¡Vamos a ver eso! ¡Venga, vamos a bailar! ¡A que lo vende sabrosito! Y vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar, que es hermoso. Nos invitamos a la mesa. Nos invitamos a bailar, venga. Vamos a bailar cumbia. ¡Cumbia, cumbia, cumbia! Para quien tenga que ser con nosotros, hombres, bienvenidos. Nos invitamos a la mesa. Nos invitamos a bailar esta tarde. Vamos a divertirnos a nosotros. Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar. Y con la cumbia, para que estemos con nosotros. Y con la cumbia. Cumbia, cumbia. Invitamos a mi gente bonita que se viene a divertirnos a nosotros, ánimo. Bienvenidos, bienvenidos. Vamos a divertirnos, vamos a pasarnos a las vegas esta bonita tarde. Vamos a bailar. DJ K. para ti. Y eso va a que te amamos con mucho, buen niño, venga. Vamos a la mesa, vamos a la mesa. Vamos a la mesa, vamos a la mesa, vamos a la mesa, vamos a la mesa. Vamos a dar los saludos cordiales para mi gente que nos visite a diferentes lugares. Para mi gente que ya está con nosotros, hombre. Para mi gente que está arribando a esa maravillosa fiesta, bienvenidos. Vamos a divertirnos, vamos a bailar. Invitamos a mi gente hermosa a la mesa, a divertirse, a bailar, a gozar, a divertirse esa tarde. Compartiendo a tus amigos. Sigue bailando cumbia, sigue bailando cumbia. Y eso va a que te muevas, eso va a que te muevas, con mucho sabor, con mucho sabor, mucho choy. Y esa rica cumbia. Para toda la gente que nos acompaña, allá en esa tarde, bienvenidos. Saboreando su rica agüita fresca, su cervecita. O simplemente un refresquito. Quiero que me presten las sandalias, que esta noche voy de farra. Quiero que me presten la golilla. Ya preparándose Dí y Chema. Préstame tu mochilita para meter los tabacos. La botella de agua ardiente. Y no, y no se me olvidará. Vamos a bailar, Pequete. A todos los bienvenidos que están por aquí de este lado. Vámonos. Los amigos de Puerto Escondido. Aurelia, vamos a invitarlos a bailar. Yo quiero llevar una flor en la cabeza, cascándome así las trenzas. Ahí digo el nene. Si bien producirá la falda, para gozar contentar, fiesta es cultural. Para bailar contentar, fiesta es cultural. Aurelia, vamos a invitarlos a bailar. ¿De parte de quién? Ahora compadres, vamos a dar un saludo con él para el amigo Apo, de parte de amigo DJ Argenis. Órale pues. Órale Apo. Se lo tendría bien guardadito. Órale DJ Argenis. Y recuerden que se van a bailar, ¿eh? Esa convivencia es para eso. Y a los demás compañeros, hombre, pénganse por acá de ese lado. No se aparten. A ver, violita, hombre. Jálate la banda para acá de este lado. Órale, Chucho. Nomás tú solo, ¿eh? El pa' que te velas, pa' bailar con mi ambas, también yo quiero. ¡Alejandro! Una flor en la cabeza, gastándome así las trenzas. Y bien, y bien producirá la falda, pa' gozar contentar, fiesta es cultural. Pa' bailar contentar, fiesta es cultural, 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 fiesta es cultural. ¡Báilelo, báilelo, báilelo, báilelo! ¡Ay, por qué vino, báilelo! ¡Y bienное, coza es de una canción de projection. Báilelo, 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 fiesta es cultural, fiesta es cultural. ¡Báilelo, báilelo, 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 báilelo y báilelo! Sácame a bailar, no me dejes ir Déjame sentir que estoy enamorada Quiero imaginar contigo al bailar Que soy el hombre del mundo más amado Y sácame a bailar, no me dejes ir Y apriétame más hasta que me diga basta Y dice que te sobran, no te doy para mí Báilemos con amor Pega tu cuerpo a mi cuerpo Pega tu mejilla a mi mejilla Junta tu boca a mi boca Y deja que el ritmo me vuelva loca Pega tu cuerpo a mi cuerpo Tu mejilla a mi mejilla Junta tu boca a mi boca Y deja que el ritmo me vuelva loca Te lo pide la india, me llenara Sácame a bailar, no me dejes ir Déjame sentir que estoy enamorada Quiero imaginar contigo al bailar Que soy el hombre del mundo más amado Y ya, ah, ahí están Jajaja Ay, sácame a bailar, no me dejes ir Y apriétame más hasta que me diga basta Y si siente somos yo No quiero hacer valor Y bailemos con amor Pega tu cuerpo a mi cuerpo Deja que el ritmo me vuelva loca Pega tu cuerpo a mi cuerpo Tu mejilla a mi mejilla Junta tu pa' mi boca Deja que el ritmo me vuelva loca Oaxaca No vino Aquí sos a Coyante Nomás Coyante dice Con Pacheco, ¿dónde anda? Se perdió A ver Joan, ¿dónde anda Joan? Joan Jordi Jordi Por ahí saludamos a mi compa Mayo Santa Rosa de Lima Alemigo Mané Cortés A los amigos del sitio de taxi Camparito se me olvidó su nombre Ahora, como dice Venga Que me vuelve loca Que ya para Fantasmita Que ya está abriendo la pista Todo lo que da, miren, miren Este sí tiene ganas de bailar, chinga O tu manera de ver Y ese que viene con esas tres cervezas Por acá Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Chulio Te ve, moreno, miren Le va a hacer daño, compa No sé, no sé, no sé, no sé No sé, no sé qué tiene Tu roquita que me vuelve loca Que hizo esta gran labor Por estar aquí hoy con nosotros También agradecidos con ellos Totalmente Muy poquito a poco Jamás podré yo vivir La vida lejos de ti Sin tu cariño Y vamos, miren, tromosa Pues a tu lado Y vamos a gozar Tengo que reconocer Soy como un niño Venga Y que se ve ese movimiento Y cintura Y a gozar Y muévete, muévete Y muévelo, mi gente ¡Acapulco! Pues magenta recha de aquí De la presta Venga De San José De Santa Rosa De Río Verde Entonces No te escucho Con el sabor de cumbia Cumbia De la tierra mía La cumbia del amor La cumbia del amor La cumbia del amor De Río Viejo Ándele esa gente Mura gente, sabrosura Mura Venga La cumbia del amor La cumbia del amor La cumbia del amor Moviendo la cintura y cadera Venga La cintura La cadera La cintura La cadera Lo venea Lo sacude Má adelante ¡Vonos! Vamos a la prisa Bailar de San Andrés Amigos nuestro Vamos a bailar de esto Venga ¿Cómo dice? Venga Pa' que este modo Si lo bailes ¡Uy, chui! Bailando la cumbia Con sabor Venga ¡Hey! Para nuestro amigo DJ Tula Hombre Sonidos ese Cincelejo Es la linda flor ¡Múdenlo! El jardín de la sabana Cincelejo Es la linda flor Sus calles En la nada Siempre demuestran Ser la mejor Vamos a bailar Vamos a bailar Su rostro lindo Y muy señor y algo Esto es lo que te vamos Señor Disfrute con nosotros Hombre Su rostro lindo Y muy señor y algo Y donde se van Mujeres solteras Esta tarde Y arriba las mujeres Arriba las mujeres Este Cincelejo Y donde se van Mujeres chingonas A ver mujeres Con la mano para arriba Venga mujeres Y la mano para arriba Venga Este Cincelejo Y es para que te vamos Haciendo de frutas Y eso va para mi gente Que nos visita Desde el charquito Y va con mucho cariño Para mi gente De Río Viejo Para la chica Genesis De parte de Carlos Torres Jórales Samuel Y si así como te mueves Compadrito Jórales bueno Pa' trabajar Jajaja Sacúdelo Venga Ese cadereo pues Del amigo Fantasmita Bien para el abuelo Hombre Saludos cordiales Enormes Jajaja Que se ven preparando También nuestro amigo DJ Chema Que se ven preparando Nuestro amigo DJ Chema Que se vayan preparando También Cumbia Cumbia ¿Dónde están Aqueciendo solteros Levántenme la mano Las que vienen solteras A ver con la manita Arriba la soltera La soltera Para arriba La soltera Para arriba Con la mano Para arriba Así 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 Venga Y arriba Los solteros Levántenme la mano Los solteritos Hay con mucha sabrosura Cómo mueven las caderas Sabroso Y arriba los solteritos Los solteritos Los solteros Vuelva Y para arriba los solteros Para arriba los solteros Para arriba los solteros Para arriba los solteros Moviendo la cintura Moviendo la cadera Moviendo la cintura Moviendo la cadera Vamos a gozar esto, vamos a gozar esto Venga, vamos a bailarlo Y esta negra Baila, goza Con mi gana A divertirnos Y cuando la negra baila La alegría se le refleja Y cuando la negra baila La alegría se le refleja A todo el mundo contagia Y agarran su pareja A todo el mundo contagia Y agarran su pareja Y miren como baila la negra Cuando le abren la rueda Ella se mueve con sabrosura Cuando baila la cumbia Y miren como baila la negra Cuando le abren la rueda Ella se mueve con sabrosura Cuando baila la cumbia Ahí está, por supuesto, hombre Fuertes los aplausos Por la depresión de nuestro amigo DJ Eric Fuertes los aplausos Que se va a ver para nuestro amigo DJ Chema Nos agarraron comiendo Jajajaja Bueno pues nuestro amigo DJ Chema Que se vaya preparando